Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy quiero comentar un poco sobre el artículo 13 de la directiva de derecho autor de la Comunidad Europea. He visto muchos, pero muchos compañeros en YouTube que han demonizado ese artículo, han dicho wow este delfín del internet como lo conocemos, no voy a poder publicar más vídeos, no puedo usar memes. Y esto es un poco una exageración pero bastante fuerte sobre lo que es el artículo 13. Incluso he visto que han comentado sobre el mismo y ni siquiera lo han presentado o lo han leído para que de esa manera podamos hacer una conversación sobre el efecto real del mismo. Artículo 13 de la propuesta directiva del Parlamento Europeo del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Artículo 13. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán en comparación con los titulares de los derechos las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones o para impedir que estén disponibles en sus servicios obras u otras prestaciones identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores de servicio. Esas medidas como el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenido serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de servicio proporcionarán a los titulares de derecho a información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas así como en su caso información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones. El artículo 13 no es más que la consecuencia natural de que las redes sociales perdieron su condición de redes neutrales y que hoy en día son un centro o una una empresa editorial y ya le voy a explicar por qué. Esto ya lo había dicho en un vídeo anterior. Por eso es que todas las redes sociales quieren venderse como neutrales porque ojo pueden ser panfletos de su opinión política y no habría ningún problema porque el problema es que si las redes sociales dicen que causan o que generan censura o que tienen censores como dijo Facebook o esto lo hace un sistema inteligente basado en unas premisas llamadas sensibilidad, discurso de bueno no voy a decir la palabra para no me lo censuren aquí, etcétera, etcétera. Resulta entonces que ya tú no eres una red neutral sino que eres un medio de comunicación con un editor, es decir con una persona, sea esta inteligencia artificial o sean personas civiles, personas humanas que decide qué se puede divulgar y qué no. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso a quién le importa? A la ley. Porque si tú asumes el cargo de editor y puedes decidir qué se publica y qué no se publica, tú eres responsable de lo que se publique. Ejemplo, si yo publico en mi periódico una difamación contra un sujeto, mi periódico puede ser demandado como generalmente pasa. Así que las redes sociales cambiarían por completo el concepto legal, el estatuto legal que han mantenido. Ojo, este cambio se ve desde el 2016 para acá. Por lo menos se ha acentuado muchísimo. Y había dicho que iba a tener consecuencias y creo que el artículo 13 es el mejor ejemplo de las consecuencias de haber cambiado el estatuto jurídico de ser tecnología neutral dominada por los usuarios a ser una tecnología que tiene un sistema de selección de contenidos, de aprobación de contenidos y de eliminación de contenidos. Como ven, en el artículo en ninguna parte se está diciendo que no se va a poder compartir. Incluso, quiero quedar claro, que quiero que quede claro, esta directiva no deroga las directivas anteriores en materia de hecho autor. Así, existe una directiva que ya me establece la posibilidad de establecer limitaciones a los derechos de explotación. Se la leo rápidamente. La directiva del 2001-26 de la Comunidad Europea. 5 numeral 3 ordinal D. Cuando se trate de citas con fines de crítica o reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra o prestación que se haya puesta ya legalmente a disposición del público. Se indique, salvo en los casos en que resulta imposible, la fuente con inclusión del nombre del autor y que se haga buen uso de ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo específico perseguido. Es decir, es falso que yo con el artículo 13 no pueda compartir reseñas o incluso pequeños espacios, siempre y cuando que el propósito del que esté haciendo sea una crítica a dicha hora. Ejemplo, una película y voy a hablar sobre, no sé, la luz. Entonces puedo utilizar algunos segundos. ¿Cuántos de esos segundos? No lo sé todavía, porque estoy haciendo una reseña o una crítica. Pero ojo, los memes, que es el otro término. No, los memes no se van a poder utilizar y toda esta cantidad de cosas. Y no podemos hacer parodias. Falso. También me parece en la misma directiva, en el mismo artículo, en el mismo numeral, pero en otro ordinal, lo siguiente. K. Cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche. I. Cuando se usa en relación con la demostración o reparación de equipos. ¿Qué significa esto? Que el artículo 13 realmente lo que coloca es la obligación sentarse a negociar con los titulares del show tour. Es decir, es una obligación. ¿Y por qué tienen que hacerlo? Bueno, porque ellas se vendían hasta el 2016 como empresas neutrales. Es decir, que ellos no podían evaluar o no debían evaluar el contenido que suben los usuarios. Y eso es una excelente idea que uno no puede dejar de apoyar. Pero el desde el 2016 empezaron a aplicar, y no solamente me refiero a YouTube, me refiero a Facebook, una serie de políticas de control de los contenidos. Digo, tenían críticas con respecto a los contenidos que se hacían y habían que retirar muchos de estos videos. Y eso no se puede hacer de forma manual. Tiene que hacerse a través de algoritmos o a través de sistemas de inteligencia artificial. El problema fue cuando empezaron a decidir qué era lo que se podía permitir y qué es lo que no se puede permitir. Por ejemplo, los discursos de o los discursos que no estén políticamente de acuerdo conmigo, los elimino. Eso sucedió en Facebook. Eso apareció incluso. Fue un tema que se debatió en el Congreso norteamericano en contra del director o el CEO de Facebook. Señor Zuckerberg, ¿tienes que es tu responsabilidad de assessar a los usuarios si son buenos y positivos conexiones? Señor, creo que hay un número de cosas que todos decimos que son claramente mal. Foreign interference en nuestras elecciones, terrorismo, self-harm. Yo estoy hablando de censura. Señor Zuckerberg, voy a decir que hay un gran muchos de los americanos que creo que son muy preocupados que Facebook y otras empresas de negociaciones de negociaciones y otras empresas de negociaciones se engajen en un pervasive pattern de bias y política y censura. Hay muchos casos de casos de Facebook en May de 2016. Gizmodo reportó que Facebook ha permitido y routinely suppressed conservative stories de trending news, incluyendo stories sobre CPAC, incluyendo... page, has blocked a post of a Fox News reporter, has blocked over two dozen Catholic pages, and most recently blocked Trump supporters Diamond and Silk's page with 1.2 million Facebook followers after determining their content and brand were, quote, unsafe to the community. To a great many Americans that appears to be a pervasive pattern of political bias. Do you agree with that? It's taken down from Planned Parenthood. Senator, I'm not, but let me just... How about moveon.org? Sorry? How about moveon.org? I'm not specifically aware of those cases. How about any Democratic candidate for office? I'm not specifically aware. I mean, I'm not sure. I am very committed to making sure that Facebook is a platform for all ideas. That is a very important founding principle of what we do. We're proud of the discourse and the different ideas that people can share on the service. Are you neutral public forum allowing everyone to speak? Senator, here's how we think about this. I don't believe that... There are certain content that clearly we do not allow, right? Hate speech, terrorist content, nudity, anything that makes people feel unsafe in the community. Fine? Hate speech? Senator, I think that this is a really hard question, and I think it's one of the reasons why we struggle with it. That shouldn't tell pollsters they think the first amendment is dangerous because you might use your freedom to say something that hurts somebody else's feelings. Imagine a world where you might decide that pro-lifers are prohibited from speaking about their abortion views on your content, on your platform. I certainly would not want that to be the case. Pero es una política que han seguido muchas empresas creyendo que no iba a pasar nada y resulta que sí, porque cuando tú haces análisis del contenido que publicas y ya creas un sistema en el cual tú mides cuál se debe publicar o cuál se debe monetizar y cuál no o cuál puedo yo borrar, es decir, como empresa, he perdido la condición de neutralidad. Pues la consecuencia lógica será, muy bien, ahora vas a tener también que filtrarlo no solamente con las condiciones que tú consideras adecuadas internamente como empresa privada que eres, sino que además vas a tener que hacerlo en cumplimiento de la ley. Así que, pum, primer elemento por derecho de autor. O lo que es igual al artículo 13, lo único que hace realmente es obligar a las empresas o a las empresas a negociar con un grupo en donde pierde la empresa mucho de su autonomía para decidir qué puede hacer con los contenidos. Los contenidos que nosotros como usuarios subimos o que nosotros como usuarios visualizamos o escuchamos, depende de lo que estemos hablando. También, por cierto, está colocando un sistema de defensa al usuario. Artículo 13, numeral segundo. Los estados miembros velarán porque los proveedores de servicios contemplados en el apartado primero implanten mecanismos de reclamación y recursos a los que puedan hacer los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a las que se refiere al apartado 1. Bueno, YouTube ya lo tiene. Si es eficiente o no, pues ustedes como creadores de contenidos podrán decirlo. No quiero yo tocar mi propia experiencia. El artículo 13 va de la mano. El artículo 14, obvio, ¿no? Pero ¿qué dice el artículo 14? Entonces, que tienes que asegurar que se reciba periódicamente la información en cuanto al dinero. Y ahí también es peligroso porque no solamente ya le di derechos a un tercero de la empresa de redes sociales a determinar qué es lo que el contenido debo subir y que no. No, ojo, no es una imposición, es una negociación. Pero ¿qué pasa si la negociación no hay acuerdos? Ahí es donde viene el problema. No es libertad de expresión. Y si no pregunten a cualquiera, sí, en estas empresas hay libertad de expresión. No, estamos sometidos a un reglamento, a normas de la comunidad. Lo que está muy bien es, ojo, yo no estoy queriendo decir que esto hay que derogarlo, jamás. Estoy de acuerdo con que haya estas limitaciones. Pero como tú puedes hacer las limitaciones en tu empresa, también otros que tienen derechos que pueden obligar a estas empresas que ya no son neutrales, que son editoriales. Y ahí es donde viene el efecto del karma. Lo que tú hiciste antes para hacer más segura la red o tu sitio, hoy en día se va a devolver. Precisamente para que no seas únicamente tú como empresa la que decidas qué se puede publicar o qué se puede ver. Creo que la ley del karma en acción, es decir, la ley de la causa y el efecto, lo que es igual a lo que tú haces hoy, se va a devolver el día de mañana. Bueno, en fin, antes de salir corriendo y decir el fin de la Internet como la conocemos, creo que es importante leer el artículo, ver que no es verdad lo que nos están diciendo. Pero también entender que es grave porque estamos diciendo lo que se está diciendo es te voy a obligar a sentarte y la empresa en donde yo publico videos y donde creo que casi todo el mundo lo ve, que YouTube está diciendo no lo voy a aceptar. Esto es una pelea de titanes. Nosotros somos invitados de piedra. ¿Qué pasará? No lo sé, pero le aseguro que este no es el final del capítulo y solamente no es sobre derecho a autor. Más temprano que tarde en Estados Unidos van a regular sobre este tipo de sistema de control de información. Ya lo dijeron los senadores en los Estados Unidos en el año 2018. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en una nueva oportunidad y recuerda, antes de opinar, lee y piensa primero. Hasta luego.